No me olvidas, ni me comprendes, que me sentías, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era feliz porque vos, vida mía, tú eras mi ¡Suscríbete al canal!